hola en este vídeo vamos a hacer la instalación de las pastillas binarias de seling es esto que veis aquí 16 amperios 16 amperios no apuraría 16 amperios porque los agujeros que tiene una de las cosas las cremas estas es que son muy pequeñas o sea aquí entra cable de 1 y medio el cable de 1 y medio aguanta 11 amperios para 16 amperios tendrá que meter cable de 12 y medio entonces es algo pues que sinceramente no me fío y yo particularmente lo voy a limitar a máximo máximo 10 amperios no me fío de los 16 amperios que pongo aquí pero bueno si alguno lo ha probado pues me lo indicáis en los comentarios pero yo no no me voy a arriesgar particularmente otra cosa que según viene del esquema bueno viene la caja la caja para con uno y con dos lo primero que tiene en la caja es antes de sacarlo esto de peligro enfoco bien ahí que tengas cuidado con la instalación en función de lo que vas a instalar pues que pongas esa esa pestañita pues la pongas bien por la tensión vamos a ver en serio os creéis estos de seling los fabricantes que yo aquí yo aquí puedo meter mano en el flash es imposible es que aparte que éste viene la crema si la veis viene sin protección y en este aparato viene con la pieza negra de protección en serio crees que ya y puedo meter algo hombre esto habría que habría que mirarlo detenidamente esto es un punto negativo no lo siguiente pero claro estamos hablando que es que esta pastilla cuesta 10 euros tampoco se puede pedir mucho más vamos particularmente yo veo excesivo los 16 amperios con las conexiones que tiene y esto me parece de chiste así tal cual medidas pues como la pastilla del del dimmer no os dejéis engañar porque al final esto es como un círculo y más o menos mide parecido o sea unos incluso un poco más por el circulito este 4 de ancho 1 y medio igual y es que es pues es un pequeño círculo 3 y medio incluso yo diría que 4 4 es un poquito más grande que la que la vamos a ver si lo mide ahí 4 y medio 4 y medio por 4 por 1 y medio es un poquito más grande que la la pastilla de la persiana el esquema de conexión es muy sencillo este de aquí a ver si enfoco bien este de aquí es el que viene de la lámpara ahí está el siguiente es la fase el siguiente de aquí es el interruptor en este caso yo lo voy a hacer con una conmutada para una habitación y fase neutro lo mismo porque hay dos fases este y este porque no está puenteado si son dos fases ponedlo en los comentarios a ver si aceptáis la respuesta pues vamos a llevamos a la instalación bueno para esta conmutada y poner el el binario lo que he hecho ha sido aquí meter las la fase aquí ahí no se se ve hay fase fase y neutro ya sabéis a ver si adivináis por qué hay dos fases lo ponéis en los comentarios vale entonces en la caja esta es la caja de actuación estos son los cables que vienen de la de la conmutada y vamos a ver este cable este cable aquí estos tres estos tres vienen de la conmutada es decir este viene de la caja general pero van de la caja general al conmutador del conmutador vuelven a la caja general de la caja general va la conmutada que es esta esta de aquí y de ahí viene a esta caja de esta caja ya el marrón que es este de aquí va a la lámpara de la lámpara viene al al neutro y del neutro vuelve a la caja general ¿vale entendido? de la entonces fase primer conmutador conmutador caja general caja general a ese conmutador ese conmutador a este entonces hay que cortar para asociarlo hay que cortar este cable de aquí es el que hay que cortar porque es el que viene de los conmutadores entonces este cable le tenemos que llevar aquí a este de aquí a ver si se ve a ese al SW y el otro ya está ya está conectado entonces de la conmutada que tenemos aquí he cortado el cable como había dicho antes le he llevado al interruptor a ese y luego la salida a la lámpara ¿vale? los neutros los he cortado ahí está y lo he conectado al neutro del Shelly y luego las dos fases suerte que tenía este cable cuando hago las instalaciones me gusta dejar pues algún cable normalmente me suele servir como guía pero bueno en este caso pues me ha servido para conectar la fase para la caja general y ahora es que me ha venido muy 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 bien un cable muchas veces no cuesta nada meterle y es como me gusta hacer las instalaciones entonces pues he aprovechado ese cable y he conectado las dos fases la pregunta es a ver si sabéis por qué están estas dos fases este cable negro y este negro en teoría tendrían que ir a otra fase pero bueno a ver si lo adivináis si lo ponéis aquí abajo en los comentarios y nada el resultado es que si yo doy al interruptor ¿veis? se enciende la luz ahí está la luz encendida y la luz apagada encendida apagada ¿vale? entonces el Shelly funciona así que hace un pequeño ruido a ver si lo escucháis hace un tic-tac-tic-tac muy flojito pero vamos en la caja no se nota a programarlo bueno pues vamos a a ver si se programa bien entonces lo que voy a hacer es añadir una nueva estancia añadir estancia bueno no añadir escena no añadir estancia añadir estancia voy a poner aquí pues por ejemplo lo voy a llamar este dormitorio rosa o habitación rosa dormitorio habitación rosa habitación rosa bueno luego subo luego voy a cambiar la imagen voy a coger en principio esta le digo guardar estancia y vamos a añadir dispositivo a ver si si no lo reconoce añadir dispositivo buscar nuevos dispositivos a ver el wifi si si que está el wifi la localización le damos que si bueno añadir dispositivo buscar y vamos a ver lo que tarda acordaros que en el vídeo anterior del el primer tardó bastante si me quiero conectar aquí si pues la ha detectado ahí está no tarda mucho se le uno le vamos a a darle clic seleccionar incluir dispositivos a ver si esta no tarda mucho pues perfecto inclusión conectando apunte wifi vamos a ver ya está inclusión completada un dispositivo fue incluido en su red wifi le voy a dar aquí añadir en la habitación rosa la imagen pues vamos a poner la bombilla es de luz y lo guardamos nombre inválido nombre inválido aquí vale luz vamos a llamarlo luz rosa luz rosa para que no sea muy largo a la hora de enciender luz rosa le gustaría conectar el dispositivo a la nube si esto es la nube donde esté madre mía no estén controlados pero bueno conectando tal 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 el dispositivo ha sido muy bien pues ahora yo lo de aquí pensando pensando muy bien enciende apaga el encender tarda un poco el apagar apagado bien vale apagado vale enciende apaga bien si pues si que si que lo ha detectado lo ha detectado bastante bien sigue las notificaciones con el puntito rojo que aquí esto es en fin y lo que nos quedaría es ver la luz rosa bueno aquí tengo para encender y apagar se está encendiendo y se está apagando y sería la configuración pues lo mismo actualizar firmware positivo fuera de línea ya está desactualizado bueno se actualizará más tarde tenemos aquí modo interruptor tenemos aquí modo interruptor control el cable de shell y tal tal podemos hacer on configure el cable de shell y que se encienda cuando se tiene alimentación bueno esto en principio no lo vamos a tocar el tipo de botón nosotros tenemos un interruptor no es un pulsador por ejemplo en el salón yo tengo teleruptores y son pulsadores y va a venir bien esta opción porque lo conectaré a través de los teleruptores además mire tengo los pulsadores separados la zona horaria actualización de firmware que lo actualizaré y nada pues en principio la verdad es que está está bien configuración de shell y que se apague cuando tiene alimentación bueno y esto a ver se ve aquí sí que funciona le estoy dando el interruptor y funciona perfectamente vale activación switch entonces ahora si activo ese le estoy dando al le estoy dando al me deja encender pero no me deja apagar vale aquí me está dejando encender y no apagar entonces esto tengo que mirar alguna opción vamos a ponerle aquí pulsadores separados ahí sí que lo apago vale y ahora le estoy dando a la conmutada y ni me enciende ni me apaga entonces claro alguno dirá ¿para qué quieres esa opción? ¿para qué quieres esa opción? pues esta opción es muy útil porque si tenéis niños pequeños y duermen en la misma habitación si os no se despierta poniendo esta opción les no da la luz es decir así si no se despierta por la noche e intenta dar la luz no le va a funcionar y así se evita pues el despertar a otros a otros niños entonces habría que darle ahí pulsadores separados para que no no actúe sobre el sobre el relé pues fenomenal la verdad es que va bastante bastante bien para el precio que tiene la verdad es que va va bastante bien ahora vamos a intentar conectarlo con Alexa bueno pues ya hemos arrancado la aplicación Alexa entonces como ya tenemos la skill antes lo que vamos a hacer es añadir dispositivo pues no sé si darle a otro o darle a luz me imagino que será otro porque aquí no tendré el de el de Selly no no lo tengo efectivamente entonces tendré que ir a otro le daré detectar dispositivos y tocará esperar un poco y vamos a ver si lo detecta o no lo detecta en principio ya sabéis en el video anterior que hice una cosa rara no dijo que no lo detectó pero luego sí que estaba estaba añadido entonces vamos a ver aquí cómo cómo actúa bueno ya va queda menos con lo que está tardando lo más seguro es que diga que no lo detecta pero bueno pues parece que no sí que lo he encontrado sí que lo he encontrado se ha añadido el dispositivo enchufe a tu cuenta Alexa Alexa te has equivocado no es un enchufe configurar dispositivo añadir dispositivo enchufe a un grupo bueno vamos a seleccionar el grupo vamos a crear aquí dormitorio se ha añadido el dispositivo luz rosa a dormitorio bueno bueno el dispositivo luz rosa está configurado y listo para que lo uses entonces aquí si yo le doy encender sí enciende la luz y aquí apaga la luz yo entro dentro puedo encender la luz puedo apagar la luz conectado otra vez bueno el shell y tal tal bueno pues está bien parece que esto funciona muy bien pega que le ha metido como un enchufe yo este icono no sé si si lo lo podré lo puede cambiar pero lo ha detectado como un enchufe al final como es un binario lo ha detectado pero bueno para controlar y por el precio que tiene yo creo que sí que vale espero que os haya gustado el vídeo darle a la campanita para suscribiros al canal y nada pues hasta el siguiente dispositivo